Bueno, Rubén, ¿cómo has visto el partido? ¿Y esta tenisita a Elda con la camiseta de este equipo vincenco? Pues nada, Miguel, he visto el partido al principio muy igualado, luego se nos han ido un poco y al final pues ha ido para Elda. Han jugado un muy buen partido y a nosotros seguir trabajando y poco más. En la ganada yo veía gente que claro, cuando marcaba los goles en la final deportiva, la gente aplaudía, claro, era por ti obviamente. Claro, claro, por todos mis compañeros, estaban aquí mi familia, familia de compañeros y nada, muy bien. ¿Cómo estás en Elda? ¿Cómo estás en este equipo? ¿Cómo has sido fichado por este equipo? Cuéntame. Muy bien, la verdad es que me propusieron la propuesta encima de la mesa y la verdad es que era una experiencia que no podía rechazar y nada, de una, me fui para allá. ¿Y cómo estás resultando para ti? Muy bien, la verdad. ¿Cómo has visto allí en Elda, etcétera? Muy bien, la verdad. Tengo allí varias cositas, varios amigos que hemos hecho y nada, muy bien. El equipo es un poco complicado, ¿no? La situación clasificatoria, siempre en una liga muy difícil. También veníamos con varias bajas, varios compañeros que no han podido estar aquí, pero bueno, hemos intentado dar la cara, hemos intentado luchar y al final nos quedamos con eso. El problema también ha sido que habéis marcado solo 17 goles, ¿verdad? Sí, Fran también ha estado muy bien, la verdad, ha parado bastante. Nosotros no hemos estado tan acertados, pero nada. El equipo en Elda, como se ve, es un equipo también jovencísimo. Sí, sí, son bastante jóvenes, muchos compañeros míos que hemos estado toda la base juntos y eso. ¿Y la liga en general? ¿Cómo está haciendo esta liga? Pues la parte alta está muy despegada de lo que es la parte baja, pero en la parte baja estamos todos muy juntitos, estamos todos muy iguales y a lo mejor podemos hacer algo. Queda mucha temporada. Bueno, que tengas mucha suerte en lo que haréis de temporada, hombre. Muchísimas gracias, Miguel.